Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Jardines de Chapalita, Las Cumbres, Nueva Galicia, Plaza Guadalupe, Vistas del Pinar, Prados Guadalupe, Real Vallarta, Rinconada Vallarta, Residencial del Parque, Santa María del Pueblito, Lomas del Seminario, La Estancia, Las de Guadalupe, Villas Verona y Vallarta a la Patria. Productores de tortilla en Jalisco descartaron, por el momento, un aumento en el precio de este alimento de la canasta básica e hicieron un llamado a las autoridades para blindar a la cadena productiva. Arturo Javier Solano Andalón, dirigente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco, explicó que hay algunos productores que están presionando y especulando con el alza en la tortilla para subir el precio del maíz. Diego Armando Maradona abandonó este miércoles la clínica de Buenos Aires tras recibir el alta médica, ocho días después de someterse a una operación de un edema craneal. El exfutbolista salió de la clínica Olivos a bordo de una ambulancia, según imágenes difundidas por la televisión local. Este miércoles 11 de noviembre llegan a Netflix algunas producciones perfectas para disfrutar desde la comodidad del hogar. Entre las series que llegan, destacan Nace una reina y The Liberator. También el documental Vaquero del Mediodía llegará a los servicios especiales del servicio de streaming. Y recuerda la información completa en informador.mx ¡Suscríbete al canal!